El señor Diego Pérez, con nosotros, bienvenido a Veranísimo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a todo el mundo? ¿Cómo te va, Hugo? Arriba ese aplauso enorme, vamos. Gracias por recibirnos. Ustedes también por comentarme. Gracias. Un lujo. Buenas tardes, la verdad es veranísimo. Vamos, sí, pleno, pero pleno verano. La verdad acá 29 grados 9 en el Alto Valle, disfrutando también un poco del calor. Allá también, me imagino, están como locos. Hoy está más fresquito, ¿eh? Hoy amaneció con bien temperatura y la verdad que la pasamos bien para los que estamos en Buenos Aires, con tantos edificios alrededor y poco aire. Por fe. La verdad que es bien. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, Diego, gracias por recibirnos también, la verdad, un lujo poder tenerte. ¿Cuántos años, Diego? ¿Cuántos años de trayectoria, de humor, de hacernos reír, de hacer reír un país ya? Este año cumplo 29 años ya, que es profesional, ¿no? Porque vengo ya de antemano estudiando teatro, haciendo obras de teatro independiente. Pero digamos que en los medios empecé en el año 93 a hacer mis primeros pasitos, lo que decimos los primeros bolos, que son pequeñas participaciones. Mientras hacía paralelamente teatro independiente, bueno, empecé haciendo bolos con el agujerito sin fin, en mi cuñado, en lo que era Brunjola, en los Benvenuto. Así que de a poquito fui insertándome en el medio y bueno, hasta que apareció Videomatch, ¿no es cierto? Claro que sí. Que es como la pregunta obligada, ¿no? Te hemos visto en las últimas notas, bueno, con Andy, con The Soft, con Jay Mamón también y todo. Y siempre la pregunta obligada es, bueno, ese famoso insoportable que te ha hecho, que te catacultó, digamos, ¿no? ¿Qué queda de ese insoportable que tenemos algunas imágenes de recuerdo también? Porque has conocido a millones de artistas también y le has hecho la vida imposible. ¿Y queda todavía que alguien te diga, te lo recuerde? Mirá, yo tengo una compañera, yo estoy haciendo un toque-toc acá en Buenos Aires, ojalá podamos hacer gira y estar por allá. Sí, señor. Y una compañera que justo en los años que yo estuve ahí, estuvo en Estados Unidos, me dijo, ¿por qué hablan tanto del insoportable? Me dice, buscálo en YouTube, algún lo vas a encontrar. Pero me llamó, dice, ¿cómo no seguís haciendo esto? Le digo, bueno, vos tú estabas afuera, pero yo lo hice. Pero dice, es muy gracioso y es atemporal, lo podés hacer cuando quieras. Gabriela Lich, compañera mía, que está cumpliendo años ahí en Tok Tok. Pero digo, me encanta. ¿Sabés qué es lo que más me gusta? Que mucha gente con esto del YouTube, que no me ha visto en su momento, me paran chicos de 16, 17 años que no llegaron a ver insoportables, porque yo lo hice hasta el año 2000. Y mirá vos, doctor, años que no lo hago, y sin embargo, ha quedado en muchos recuerdos de mucha gente como vos y tantos otros. Sí, señor. Y me dicen, mirá, te viene un insoportable con Maradona Tevez, con Michael Jordan, con Thalía. Con Thalía, sí, 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 sí. Tampoco. Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, pero con Diego, bueno, ahí te vimos el último. Fue como el regreso de Showmatch el año pasado con Tevez también. Y con Suárez hicimos para el comienzo de lo que fue la temporada de Showmatch. Y bueno, la verdad que salió así de una, porque a veces ni planeábamos con José María las cosas que hacíamos y salían súper divertidas. Así que muy contentos. Son recuerdos. Para volver a recrear el personaje, aunque sea para una vez, por los 10.000, por los 30, por los 35 años, ahí estaré porque fue mi cuna el videomatch. Y soy un eterno agradecido de Pinelli y de todos mis compañeros. De hecho, hoy estuve hablando a la mañana con Pachu, hablando de la temporada en Carlos Paz, y tenemos mucho contacto con todos los compañeros. Quedó buena relación, quedó buen contacto con José María. Son íntimos ustedes, ¿verdad? José María es un amigazo, nos conocemos de memoria. José María, nosotros en este trabajo, a lo mejor no nos vemos por dos años, un año, porque en la vorágine de que uno está haciendo teatro, está haciendo gira, el otro está haciendo un programa de televisión, quizás no te ves, pero yo me veo mañana con él, y es como si fuera que no pasó el tiempo, como que un pequeño paréntesis, pero nos miramos y enseguida es como que podemos tocar de primera, no perdemos ninguno de los dos, el training, el flaco, y él a mí nos entendemos de memoria. Más allá de lo que pasa en escena, fuera de escena también. Bien, yo ya sé qué comida le gusta, qué no le gusta. Si yo tengo que ir a la casa, yo ya sé qué vino toma, qué no toma. Y lo mismo conmigo. Qué grande, eso también es tanto oficio, ya entenderse así esa química tremenda. Bueno, bueno, volviendo a esas notas también, generaste un vínculo muy importante con Diego, después de esas notas también, y de repente te escuchaba con Jay Mamón, que contabas de que en realidad eras como el canal entre Tinelli y Maradona, porque ellos como que iban y venían, y vos eras como el nexo. A lo mejor esta cosa de ser tan figuras entre ellos, a lo mejor Tinelli le daba vergüenza llamarle y que el otro le dijera que no, esto lo pienso ahora en voz alta, ¿no? No, mirá, estoy preocupado, no quiero hacerlo y quedar medio mal parado. Entonces siempre me mandaba a mí y dice, llámalo vos a Diego que siempre te da bola. Y yo lo llamaba, me daban tres, cuatro números de teléfono, en alguno lo teníamos que encontrar, y llamaba y marcaba 70 veces hasta que enganchaba, y cada vez que enganchaba él me decía que sí. Decía que así es gordillo, siempre me decía gordillo. Así que... Te respondí al teléfono. Qué bueno, te respondí al teléfono a vos también, que me encantó esa anécdota también. Y bueno, pero con Tinelli, ¿qué vínculo tenés? Como para saber, antes de llegar a todo lo que estás haciendo ahora. Mirá, con Tinelli tengo el mejor de los vínculos. Tenemos, digamos, no te digo que a diario, pero una vez cada tanto, una vez por mes, algún mensaje por alguna cosa que vi que ha hecho o que está por hacer, y me gustó o no me gustó, también se la digo. Tenemos una buena comunicación. Es de las personas que te contestan enseguida, y eso está buenísimo. Son las cosas que lo hacen grande también a Marcelo. A mí yo tengo siempre palabras de agradecimiento con él. La relación es fantástica. Siempre lo definí como muy buen jefe, que es un muy buen jefe para mí, el que te exige mucho, pero también te da mucho. A mí me exigía mucho. Yo por el momento decía, vamos, va. Tres insoportables. Bajábamos del avión, teníamos toda la ropa sucia, llegamos y, che, miren, esta noche salió un evento allá, en otro lugar, tómense el avión. Y yo, claro, en esa época estaba soltero, digo, tenía que ir a la Berrapa, en la Berrapa no llegaba. Un desculote. Pero gracias a eso conocí, nada, a Kevin Costner, a Roberto Benigni, a todo, a Val Kilmer, a Mike Tyson, nada. Impresionante. Cosas que, lo veo ahora y te juro que hoy no lo puedo creer. Exacto. Con la distancia no lo podés creer. Diego, aparte era imposible hacer un back de fotos tuyas porque es imposible. Tenés, con todos los artistas, todo lo que has hecho es imposible hacer un back de todas tus fotos porque es como, bueno, elegimos un poco, pero has estado con todos los que me estás mencionando y que es verdad que lo que decís, lo ves hoy, que muchas veces, en ese tipo de producciones, creo que no se están haciendo a esta altura, ¿no? Poder viajar así como hiciste vos por todo el mundo. Claudia Schiffer en su mejor momento. La italiana esta que no me sale ahora que era la más hermosa de todas las actrices italianas, ahora no me sale. Bueno, hasta con la chicholina hicimos. ¿La chicholina hicieron con Sofía Loren? No. No, no, no sale ahora. Bueno, pero es impresionante. ¿Quién fue la que más te sorprendió, la persona, la figura que más te sorprendió, digo, conocer o hacerle un insoportable o entrevistar? Mirá, más allá de todos los artistas de Hollywood, a mí, en mi corazón siempre está Maradona. Es decir, yo, por lo menos que soy argentino, no era tan fácil acceder a Maradona. Entonces, fue como siempre un premio. Mirá que le hicimos cuatro insoportables, más las veces que lo vi aparte. Siempre verlo a él era como una figura muy fuerte de cruzarse. Después no hemos hecho nada, viste, yo tenía una devoción por la actriz italiana María Gracia Cuchinota. Sí, señor. Y le hicimos dos insoportables, viste. Uno en la Sorbona de París, yo que soy de San Martín, un barrio, viste, ferroviario, si querés, yo trabajaba vendiendo boletos y de repente encontrarme en la Sorbona de París, que no es una que uno escuchaba que jamás pensaba que lo conocía, jamás. Para mí las vacaciones mías eran ir a Mar de Plata, a Miramar y mi viejo que me quedara un manito con un manito para que me vaya a Mariloche en el viaje regresado. Todo lo que había recorrido. Pero después, llegar allá a París, hacer un mes el Mundial de Francia y en el medio hacerle a la cuchinota, la del cartero, justo cuando terminaba la película. Fue fuertísimo todo eso. No, no, qué impresionante con esas producciones también, las millas que juntaste también, pero cómo se hacían esas producciones de ese nivel también, que era en otro level. Pero bueno, lo que coincide en todos estos años, Diego, querido, es escuchar que todo el mundo habla de tu don de gente, que sos un tipazo, que sos un tipo tan accesible, que sos un tipo generoso también a la hora de laburar. ¿Y eso cómo te pega? Porque en este ambiente, madre mía, ¿no? Y me imagino que mantener esa esencia de barrio también y laburo es complicado, pero también marca un antes y un después para mucha gente. es mucho más placentero que te digan que sos un buen tipo a que te digan que sos un buen actor, te puedo asegurar, porque el actor es parte de uno, parte de una rama que uno tiene, pero cuando alguien te dice buen tipo es porque a lo mejor te conoce como compañero en el teatro, como convivís tanto cuando hacés, sobre todo teatro, también tira, también te conocen como amigo, te conocen como hijo, te conocen como hermano, como esposo, como papá, y cuando toda esa persona te analiza y te dice que sos una buena persona, ¿sabés lo que me alegra mucho? Cuando un productor me llama y me dice mirá, lo convocamos a tal actor y cuando le dijimos que estaba vos enseguida dijo que sí. ¿Sabés qué lindo es eso? Eso es un antes y un después. Eso es impagable, mirá Pamela ahí. La verdad que, por eso digo, a lo mejor uno puede tener una buena actuación y ganarte un Martín Fierro o ganarte una estrella de mar o un Carlos, pero eso es una temporada mi hijo, ahí está Nicolás. Ahí está Nico, pará, perdón, Nico Pérez que se viene con todo, Nico Pérez, ¿no? Perdón. Sí, Nico Pérez me ayudó en lo que es la asistencia de dirección de la primera etapa de lo que es Fiesta en las Grutas que la verdad que fue un llamado totalmente inesperado que me gratificó tanto de parte de Nazarena que haya confiado en mí para que la dirija en esta hermosísima pieza que están haciendo ahí en las grutas junto a su pareja con Santi Camaño que la rompen todas. Sí, señor. Es tan gracioso, es tan carismático, son tiernos, es una comedia deliciosa y la verdad que yo no tuve que hacer tanto porque ellos tienen tanto imán, tanto ángel, tanto Santiago como Nazarena que ya la conocemos, a Santiago es más una revelación quizás para la gente que está en las grutas, pero tienen una química arriba del escenario y es la que yo les quería que puedan, la que yo veo que es como la pareja, le digo, a veces ustedes creen que porque en la vida tienen esa química la pueden trasladar arriba del escenario y a veces no pasa eso, y a veces la pueden trasladar. Viste que a veces una pareja vos la ves divina pero después van a jugar al pádel y se matan entre ellos. Mirá que vas arriba, pegaste en la red, ¿cuántas veces? Tres veces hiciste doble saque más. No, ellos tocan de primera como dirían los futboleros, ¿viste? Y están fantásticos. Son geniales, son geniales. Tienen como dos momentos en la fiesta en la gruta, la obra, donde al principio está todo este momento de seducción en esta pareja de dos personas que para mí tienen una gran soledad y un gran deseo de estar enamorados que a veces nosotros decimos no, yo le doy prioridad a mi trabajo, le doy prioridad a mis amigos, quiero ver ferias, pero cuando te aparece el amor todo eso se cae como las piezas de un gran dominó y esta gente en una noche se enamoran perdidamente pero después cinco años después que la obra transcurre en ese lapso, no es que dure cinco años, dura una hora, más o menos, hora diez, si no sería más peor que una serie en esto, pero digo, pero la obra después tiene una segunda parte donde ellos se reclaman cosas y hacen participar al público y todos los conflictos que ellos tienen son los que nos pasan a todos nosotros, estar de vacaciones y que uno se quiera levantar a las siete de la mañana para aprovechar el día y el otro tenga ganas de dormir porque laburó todo el año y tiene ganas de bancarse a las diez, salir corriendo, agarrar el desayuno del hotel y volver a meterse en la cama y afanarse dos yogures y una media luna para la tarde porque no te dan la presión completa con la merienda, viste, en los hoteles. Entonces siempre te encarucas un yogurcito y dos media lunas para media tarde envuelta en la servilleta, viste. es tal cual, chicos, aplauso por favor para este, fue un honor de la realidad. Yo me hago el gil con mi mujer, llévate un yogurcito, viste, para los chicos y uno para nosotros y nos rompe la bola a la merienda y después de la noche que ya está pago bueno, esas cosas son las que debaten ellos, como que debaten también estas cosas de qué ver cuando ves el Netflix y tenés una sola tele, él quiere ver siempre películas de acción y ella romántica y lo que siempre tratamos de hacer es que concilien para que las parejas puedan perdurar si es que siempre hay amor entre ellos, ¿no? Porque a veces por una pavada, por no querer el brazo a torcer, a veces tiramos por la borda una relación que puede llegar a ser magnífica por a veces no dar el brazo a torcer y yo creo que no siempre tenemos razón y a veces tener razón tampoco está tan bueno porque decís, escucha, si a mi mujer le hace feliz que yo vea una película romántica con ella y yo elegí estar con ella, ¿por qué no dar ese gusto? Correcto. Y ella a mí también, desde ya. Así que por eso te digo. Es hermosa, es hermosa. Mirá, estuvieron acá, Diego, te cuento, estuvieron Nasa y Santiago en vivo una semana pasada, si no me equivoco, yo pude ir a las grutas, pude ver la obra y la verdad que es magnética, la verdad que me encantó, yo les conté a los chicos en vivo la reacción, veía la reacción de la gente totalmente mimetizada con lo que ellos iban contando, que a mí también me pasó y la gente reaccionaba en vivo, fantástico. la empatía que se genera, ¿viste? Exactamente, exactamente. Lo que traté de buscar junto con ellos, consensuados, porque ellos tenían el miedo a la comunicación con la gente, sobre todo Nazarena, que Nazarena tiene una facilidad de palabra, digo, lo que menos tengo miedo es que vos te quedes sin palabra, te decís, Nazarena es lo primero que se broncea cuando llega a la playa es la lengua, no para de hablar, es una máquina, digo, confía, y ahí veo el feedback que hay con el público y está genial, la placa, y Santiago me mata, me mata porque los dos se complementan muy bien, remata, pero de una manera extraordinaria, cuando hablan del lugar que ocupa él en la cama, el que ocupa ella, el lugar que ocupa en el baño, que lo único que le entra es el cepillo de dientes porque están todas las cremas de champú, de acondicionadores de pelo, todas esas cosas que nos pasan a todos, que son los conflictos que nos salen pequeños para hablar en vacaciones, no de fondo, para divertirnos un rato y vernos identificados que no somos los únicos que sufrimos que cuando nosotros llevamos un bolsito así y tu mujer te mete 16 malijas para estar 4 días. Es que tal cual, ellos mismos comentan literal, primero destacan obviamente tu dirección, se nota aparte también el humor que es una comedia de amor pero de humor también que les contaba, la gente sale tarareando la canción de Patricia Sosa, es impresionante, cómo la gente reacciona y se pone... después de que hizo el remixado de Acumbia y la primera versión sin música para que... porque el leitmotiv de ellos es una canción que los une a ellos porque les resulta una canción muy amorosa y es como que permanentemente juega la canción de Patricia durante toda la obra y la gente se va cantando y bailando junto con Santi y con Nazarena esta canción es maravillosa. Lo cuento en primera persona porque estuve ahí porque lo disfruté y porque la verdad que me encantó y la gente de temporada agradece que una figura como Nazarena esté ahí porque hay gente que realmente por ahí del sur y demás no ha ido a Buenos Aires a verla y puede entrenarla tan cerca me parece fantástico. Vos estás en Tok Tok vemos imágenes ahí también Diego, contanos un poquito de esto. Tok Tok estamos acá en multiteatro de miércoles a domingo haciendo una de las piezas más exitosas de los últimos años me han llamado este año 2021 en la temporada décima y ahora estamos en la undécima temporada de Tok Tok con la dirección de Lía Yelín la producción de Carlos Rottenberg y también con Ernesto Claudio Malena Figo Natacha Córdoba Diego Freyjedo Gaby Grimblad y Gabriela Lich haciendo el elenco de Tok Tok de miércoles a domingo así que si andan por Buenos Aires les recomiendo que la vengan a ver porque se van a divertir muchísimo y recatar también la productora que hace fiesta en las grutas porque más allá de que Nazarena ahí dejemos esa imagen esa imagen esa imagen perfecto Alejandro Cupito y Facu Beneste fueron de CB Producciones fueron los que confiaron en mí y el que labura como loco también todos los días es el asistente que tengo allá que es Ale Ceballos que es una máquina que hace los videítos y todo eso que es un fenómeno que asiste a los chicos todos los días la verdad que se ha formado un equipo hermoso y ojalá podamos seguir después por todo el país con esta obra porque yo creo que le hace bien a la pareja escuchar esto como enamorarse y como convivir con las cosas con las diferencias también porque siempre vamos a tener diferencias con nuestra pareja el tema que podamos aflojar un poquito y poder reconciliarnos si es que hay amor para poder seguir adelante por supuesto que lindo mensaje la verdad que si la comedia es espectacular también que sigue para vos ya te quiero liberar ya hemos disfrutado por supuesto de vos que estás a mil que sigue para este año seguís con el programa que proyectos tiene Diego Pérez para este año que estaba con Patricia Sosa con Rottermer que se llama Pantagruélico que se puede ver en DirecTV se puede ver también en Cablevisión y se puede ver en YouTube todo lo que hemos hecho y también estamos por grabar un piloto para hacer en Canal 9 justo con Jimena Caprito un programa que tiene que ver con los sentidos con las cosas que nos pasan a partir de los sentidos específicamente el olfato los recuerdos que tenemos de cuando éramos niños de las comidas que nosotros nos hacían bien hacer juegos con eso y llevar invitados que nos cuenten sus historias a través de sus sentidos y sus sensaciones se va a llamar esencialmente y en cualquier momento aparecemos por la pantalla del 9 eso que primisión que primisión aparte también si volvemos ahí está perfecto Diego cuando te tenemos acá mira que es una zona acá de mucho teatro acá también Neuquén Río Negro Fedorco me lleva siempre allá Fedorco bien Fedorco Fedorco me lleva siempre y comete la gran macana de llevarme siempre a almorzar a la bodega y después te cuesta su función y viene el Pinot Noir y viene el otro y uno le cuesta decir no en algunas situaciones pero cuando hay de comer y tomar un rico vino como el que tienen ustedes sobre todo el Pinot Noir el Pinot de acá tiene la uva pinita que tiene la forma de pino que es la más sensible a las temperaturas por eso en las temperaturas frías como es Neuquén se puede cultivar el Pinot Noir el mejor Pinot Noir lo tiene Neuquén exactamente esa es la data increíble Diego te admiramos la verdad sos un pionero un grosso realmente y te admiramos y te seguimos en la carrera todo lo que hagas y acá te esperamos pronto cualquier producción te esperamos prontito acá te esperamos prontito con todo el éxito un abrazo enorme buen año Edito un abrazo enorme gracias de corazón gran compañero groso grande Diego Pérez señoras y señores